7.34 minutos el día de hoy, bueno, excelentes condiciones, espero un día muy cálido, si lo está planeando, los cielos continúan despejados, aprovechar al máximo porque en el transcurso de la semana ingresa un nuevo frente frío, esto hace un nuevo descenso en la temperatura. Actualmente en el centro de Monterrey se encuentra marcando los 12 grados centígrados, el viento en calma, la humedad en 77% y la presión en 1014 milibares, en el resto de la área metropolitana amanecemos con temperaturas que van de los 7 a los 12 grados centígrados, una mañana un poquito más agradable en contraste a lo que hemos estado viviendo en los últimos días, 10 grados centígrados, Escobedo 11 grados al igual que San Bernabé, Obispado y Guadalupe, San Nicolás 10 grados centígrados al igual que Juárez, Apodaca 9 y Caderaíta marcando temperatura actual de los 8 grados centígrados al igual que Cumbres, Santa Catarina 11, San Pedro 7 y García temperatura actual de los 10 grados centígrados. Como sé que lo comento, el día de hoy nos espera un día muy cálido, un cielo totalmente despejado, una máxima de los 27 grados, una mínima de los 11 grados centígrados y los próximos días iniciamos la semana con temperatura mínima de 13 grados, máxima de 26, el día lunes parcialmente nublado. Para el día martes ponga mucha atención, ya ingresa el nuevo frente frío de la temporada, lo que hace que en el transcurso del día vayamos en descenso hasta llegar a una temperatura mínima de los 4 grados, una máxima de los 12 grados centígrados para miércoles y jueves, la masa de aire frío que impulsó hace que las temperaturas mínimas vayan de los 2 a los 5 grados, máximas entre 11 y 21 grados centígrados. Ya para el día viernes un cielo parcialmente nublado, las temperaturas se recuperan un poco con una mínima de 12, una máxima de los 26 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa en imagen de satélite? Bueno, vemos que solo queda la masa de aire frío asociada al frente frío número 30 de la temporada, que mantiene un ambiente frío en gran parte de la República Mexicana, pero el día de hoy se recupera rápidamente lo que hace que vaya en ascenso, vemos que predominan los cielos despejados de norte, noreste, parte del occidente, el territorio nacional, inclusive parte del sur y sureste. Lo que va a originar el nuevo descenso en la temperatura es este nuevo frente frío, el número 31 de la temporada, que se moverá rápidamente sobre la región, parte de Nuevo León y Coahuila estará en las próximas horas. Esto sería el día lunes, pero el día martes podría ocasionar una ligera llovizna, esto para norte y noreste de la República Mexicana y ya, bueno, se movería rápidamente en el transcurso del día martes hacia el sureste de la República. Así que presten mucha atención a los cambios que se van a hacer en el transcurso de la semana porque viene un nuevo descenso con temperatura de un solo dígito, como se lo mencionaba. El día martes podríamos llegar a una mínima de los 4 grados centígrados. ¿Qué pasa en el resto de la República Mexicana? Macalén marcando los 26 grados centígrados, Saltillo 23, Veracruz 27 con hermoso cielo despejado, Cancún una mínima de los 15 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, una máxima de los 26, Guadalajara 28, Chihuahua 24, Tijuana máxima de 21, una mínima de los 11 grados centígrados. Vemos que en el resto de la República Mexicana predominan los cielos despejados, ya no hay posibilidad de lluvia en muchas partes del territorio norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Tampico marcando los 25 grados, Laredo 25, Houston 22, DF 24, Oaxaca 30, al igual que Mérida, para Mazatlán 29 y Torriol marcando una máxima de los 27 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol, el día de hoy la tuvimos a las 7 con 25 minutos, la puesta será a las 18 horas con 21 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 56 minutos. La fase actual, un puerto menguante dio cambio este 23 de enero a las 23 horas con 20 minutos y da cambio a una luna nueva este jueves 30 de enero a las 13 horas con 38 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a disfrutar este domingo que las condiciones van a estar excelentes, a disfrutarlo en familia y continúe con nosotros. ¡Gracias!